Las cosas como son. Mirror Set Catalyst tenía unos zapatos muy grandes para llenar. Su predecesor hizo mucho ruido allá por 2009 con una propuesta innovadora que funcionó a la perfección y consiguió fuertes adhesiones. Hoy, 7 años más tarde, Catalyst llegaba desprovisto del factor sorpresa. El usuario que lo esperaba buscaba volver a encantarse con su jugabilidad dinámica basada en mecánicas de parkour, pero también ansiaba que esta nueva entrega esté a la altura de los avances que tuvieron las plataformas, que explote todo el potencial de la presente generación. Y sobre esta premisa hay que decir que la gente de DICE no decepcionó. Mirror Set Catalyst está a la altura de la primera entrega y ha ganado en el camino riqueza y dote técnico, aunque el título esta vez no trae consigo ninguna revolución. Si bien, repite protagonista, la historia no guarda relación directa con la del título original, aunque se las arregla para ser interesante y encuentra en su camino algunos personajes bastante ricos, sin embargo su final llega de manera abrupta y no le hace honor a su recorrido, dejándonos un sabor agridulce. La jugabilidad es uno de los puntos fuertes del título, la naturalidad y fluidez con la que Face hace ganas de sus habilidades con el parkour, deja al príncipe de Persia y Aesio de Assassin's Creed como simples aficionados. El diseño de una ciudad enorme por la que nos podemos mover libremente y que nos ofrece desafíos y recompensas por recorrer los tres distritos que la componen, traduce a Catalyst en una buena cantidad de horas de diversión. Las malas noticias llegan cuando tenemos que dejar de correr y saltar para enfrentar a enemigos, ya que el sistema de combate, a pesar de haber mejorado respecto al título anterior, sigue siendo bastante flojo. Para más, la curva de dificultad de nuestras habilidades para movernos encuentra rápido su punto más alto, y desde allí la forma que encontró DICE para aumentar el desafío es colocar más agentes enemigos. El apartado visual no explota todas las posibilidades que ofrecen las plataformas actuales, y hay algunas texturas y detalles que dejan mucho que desear, aunque eso no impide disfrutar del entorno como un todo. Finalmente, ¿qué importa si nuestro reflejo se ve pobre sobre las superficies brillantes y la ciudad es un paraíso cromático? Lograr esa conformidad es un punto a favor de los diseñadores de la estética de Catalyst. En resumen, Mirror's Edge Catalyst es un buen juego que cumplirá con las expectativas de los fans de su primera entrega y que resulta entretenido para cualquiera que le ponga las manos encima. Su jugabilidad fluida y el diseño de una ciudad que vale la pena recorrer son sus puntos fuertes. En tanto, el sistema de combate y un argumento que se derrumba son sus aspectos más flojos. La nota que le pone PlayerOne es un 7. ¿Estás de acuerdo con nuestro puntaje? ¿Qué calificación le pondrías vos? Esperamos tus comentarios en tacesport.com.player1.